de la ciudad de Corona se ha convertido en un oasis para los jóvenes que aspiran destacar como estudiantes y como deportistas. El objetivo de este centro es sacar atletas profesionales dentro y fuera de la cancha. En apenas cinco años se ha convertido en uno de los centros educativos de élite en el condado de San Bernardino. Sus estudiantes están dentro de un grupo selectivo por sus calificaciones y no solo eso, esta escuela es además un centro de formación deportiva para la alta competencia. Jordan Campbell es un ecuador de la NFL que tuvo la idea de usar sus conocimientos y contactos para abrir este centro en la ciudad de Corona y usarlo como imán para atraer deportistas profesionales que sirvan de ejemplo a los jóvenes. Aquí el trabajo de los asistentes se divide en dos. Por la mañana estudian y por la tarde se entregan para practicar las diferentes disciplinas deportivas que Winner Circle Athletic ofrece que incluye fútbol americano, sóccer, boxeo, básquetbol, lacrosse y béisbol, entre otros deportes. El ejemplo más claro de aprendizaje es el de Mateo Gutiérrez, un niño colombiano, amante del béisbol que cuando regrese a su país espera compartir sus conocimientos. Le voy a enseñar a los profesores nuevos, le voy a decir a los profesores nuevos ejercicios. También he aprendido a batear mejor y a sentir mejor. Hasta ahora, esta escuela ofrece clases de cuarto a octavo grado, pero este año lo aumentarán hasta el 12. Saúl Rodríguez, Noticiero Telemundo 52. Qué maravilla por esos chicos, gracias Saúl. La verdad que son el futuro, no es cierto el deporte, así que sigan ahí esforzándose para que lleguen a su.